Claro que sí, señoras y señores, si vienen las fiestas para todos ustedes, hay que estar al pendiente de los anuncios, al pendiente de todo, no casi, los que vienen las fiestas cuatronales, en honor a San Juan Tadeo, a las 5 de la mañana, mañanita, misa a las 6. Y que les regalo un fuerte aplauso, ahí va la jugada para ustedes, señores, es Gasparín de San Juan, abusado, listo, toda la mirada se puede pasar. Una jugada que promete ser buena, a partiros, señores, Huerta, ahí está, se llama Gasparín, empieza a voltearse, va, se va, vaya, 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 se perdió la ¡Viva, viva, 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 Gracias por ver el video.